Yes, man, original, hermanos de Home to Play, Robby select and the controls, Real, Sativitical, HL, New Style, New Style, Raw. Original sonido, la palabra y el DJ, venimos protegidos por Sativitia. Original sonido, la palabra y el DJ, venimos protegidos por Sativitia. Original sonido, la palabra y el DJ, venimos protegidos por Sativitia. Original sonido, la palabra y el DJ, venimos protegidos. Enciende, prende, ahora comprende, vamos a quemar a todo aquel que no entiende. Enciende, prende, ahora comprende, vamos a quemar a todo aquel que no entiende. Vamos chicas, sube el volumen a tu radio, mira que ahora estamos en el escenario Vamos chicas, sube el volumen a tu radio, mira que ahora estamos en el escenario Las indias en sus tribus han tocado los tambores, y Naya Bing y Reina en nuestros corazones Los indias en sus tribus han tocado los tambores, y Naya Bing y Reina en nuestros corazones Mira quien llegó, allá David te canta hoy, mira quien llegó, sonando así yo voy Mira quien llegó, allá David te canta hoy, mira quien llegó, sonando así yo voy Los indias en sus tribus han tocado los tambores, y Naya Bing y Reina en nuestros corazones Los indias en sus tribus han tocado los tambores, y Naya Bing y Reina en nuestros corazones Me siento feliz por lo que ha dado el señor, el que me manda su iluminación y protección Para salir de las garras de la abominación, seguir en el camino junto al lado del señor El que me llena de ilusión, y me llena de emociones, como escuchar el latir de tu corazón Prendiendo fuego al opresor, prendiendo fuego al opresor, en el camino correcto de paz y de amor Siguiendo el sendero del señor, es mi creador, mi protector ya jode a mi pastor Soy el sendero del creador Original sonido, la palabra y el DJ, venimos protegidos por Sativity Original sonido, la palabra y el DJ, venimos protegidos por Sativity Los paganos que me escondían, grabando y arrastrando para allí noche y día Venía con mis soldados, mira yo los traía, querían asustarme, mira ellos no podían Tiraban los balazos Tiraban los balazos Original